Hola bellezas, soy la psicóloga y sexóloga Giovanna Cueva y para mí es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio en donde podrás encontrar información sobre salud mental, salud sexual y de pareja desde la transparencia y la empatía. La sexología es un tema bastante nuevo, así que me encantaría partir de aclarar esa premisa ¿Cuándo acudir a un sexólogo o sexóloga? Para esta pregunta no hay una respuesta concreta La pauta general sería acudir a un sexólogo cuando tengas algún tipo de problema que te impida disfrutar de tu salud sexual, del placer sexual cuando hayan problemas de pareja y por supuesto cuando hay algún tipo de problema psicológico. Entonces, si ves que algo no está bien, que has intentado solucionarlo ¿Has tratado de diferentes formas y no lo has podido conseguir? ¿O simplemente tienes alguna duda con respecto a educación sexual, con respecto a salud sexual de pareja, etc.? Este es un buen momento para acudir. Voy a darte algunas pautas concretas para que sepas exactamente cuándo puedes acudir a un profesional como nosotros. Por ejemplo, ¿notas que has perdido el interés en el sexo y de hecho ha empezado a ser causante de sufrimiento? Tras haber ido al médico, ya sea un ginecólogo o un urólogo, se ha descartado que tengas un problema físico que justifique el problema sexual y sin embargo, aún este persiste, esta es otra buena razón. ¿Has pasado por cambios vitales que afectan a tu sexualidad? Por ejemplo, haber tenido un hijo, haber cambiado de pareja, haber atravesado por un divorcio doloroso, estar atravesando por cambios en las épocas de la vida, estas son otras razones. ¿Tú o tu pareja no logran una relación sexual satisfactoria? ¿No pueden disfrutar los dos? ¿Tienes dificultades muy a menudo para llegar al orgasmo? ¿Orgasmos dolorosos, ausencia de orgasmos o quizá aún no has podido conseguir un orgasmo? ¿Sientes dolor en la penetración? ¿Dolor en la eyaculación? ¿Dolor con la excitación? ¿No consigues controlar la eyaculación? ¿Eyaculas demasiado pronto o quizá demasiado tarde? ¿No consigues la erección que deseas? ¿Sientes que has perdido el deseo por tu pareja? ¿Has perdido el deseo por tener esos encuentros cercanos, esos encuentros íntimos? ¿Probaste con algún tipo de medicación que te recomendaron amigos o que te recomendó algún otro profesional, pero hoy en día ya no funciona? ¿Has perdido el interés por la relación? ¿Todo te parece monótono? ¿Ha existido algún tipo de infidelidad ya sea por tu parte o por parte de tu pareja que está siendo mella en su relación, que no está permitiendo que disfrutes a gusto de tu sexualidad y que tal vez está causando algún tipo de problema en la pareja? ¿Ha sufrido algún tipo de enfermedad y el aspecto sexual ya no funciona como antes? ¿Ha sido víctima de abuso sexual o alguien que aprecias lo ha sido? ¿Tienes problemas de comunicación, de comprensión, de ayuda, de escucha con tu pareja? ¿Tienes dudas en todo lo que se refiere a educación sexual, ya sean tuyas, de tus familiares o de tus hijos? Si te has identificado con alguna de todas estas afirmaciones que he mencionado, es probable que necesites ayuda. No importa que seas joven, adulto, adulto mayor, si surgen problemas, es muy recomendable ir a un profesional que te ayude a entender el origen del problema y a solucionarlo. Recuerda que entre más temprano trabajemos en el problema, es más probable que encontremos una solución. La sexualidad es parte vital de la salud integral y estar cómodos y felices con nuestras parejas también lo es. Precisamente para eso es este espacio, para poder colaborar contigo y ayudarte a solucionar todas estas dudas. Así que anímate, pregunta, sugiéreme próximos programas, estaré realmente encantada de colaborar. Si te ha gustado dale like, suscríbete, comparte, sígueme en otras redes. Ha sido un verdadero placer como siempre bellezas. Adiós. 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 Adiós.